El informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revela que 600 españoles han utilizado supuestamente sociedades opacas para no pagar impuestos. Entre ellos estarían el entrenador Pep Guardiola y los cantantes Julio Iglesias, Miguel Bosé y Shakira. También aparecen los papeles Corina Larsen. Según esta investigación, en 2007, la que fuera amiga del rey emérito planeó que Juan Carlos I cobrara, si ella moría, el 30% de los ingresos provenientes de un fondo hispano-saudí. Lo han investigado 600 periodistas de todo el mundo. En España lo publican El País y la Sexta. En los llamados papeles de Pandora aparecen 35 presidentes o expresidentes. Solo en Latinoamérica aparecen tres jefes de Estado en activo, entre los que está el chileno Sebastián Piñera y otros 11 exmandatarios latinoamericanos. Otros nombres que figuran son el exprimer ministro británico Tony Blair y el antiguo director gerente del FMI Dominic Strauss-Kahn.